Samuel Amiga como tú Ernesto Con tu risa aprendí a sonreír Encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti Imposibles de olvidar, gracias mil Amiga mía, amiga mía Me enseñaste a ver la vida de otra forma A cantar y a no llorar por lo pasado Recibí de ti lo que no habías dado Intentando hacerme siempre muy feliz Amiga mía Amiga mía Te deseo en paz y que seas muy feliz en este día Amiga mía Amiga mía Amiga como tú ¿Qué vas? Solamente tú ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Cuántos años han pasado? El amor como tú no había encontrado Amiga como tú ¿Qué vas? ¿Qué vas? Solamente tú Y mi mamá Oye Esa es la mía Como en la ruleta rusa Por ella juego mi vida Amiga como tú ¿Qué vas? ¿Qué vas? Solamente tú Y mi mamá Amiga mía No sé Contigo me siento preso Como en la ruleta rusa Y mi mamá Contigo me siento preso Oye Solamente tú Y mi mamá El sol se va Pero te harás tú Alondrando mi camino Madre El sol Y mi mamá Voy a dar un modo y salto Llega ese cuento mal pensado Que se me vea Pero te detendrás hablando Y por la calle preguntando Tú ya sabes que es la mía Que se me vea Ese cuento mal pensado Que se me vea Oye Que andar hablando de las mujeres Es acto de cobardía Se ría Ese cuento mal pensado Que se me vea Y ella lo que quiera Que le dé Que le dé Que le dé un consejo Y que la ponga al día Seguro que su vida mía Que se me vea Que le dé ¡Ale, mambo! Esa es la vida. ¡Vámonos! Esa es la vida. ¡Sí! Esa es la vida. Mami, comunícate. Que yo quiero hablar contigo. Te busco por Facebook, por Twitter y por Instagram. Mami, conéctate conmigo. Óyelo bien. Conéctate. Escribo por Internet. Conéctate. Vá a tomar tu una respuesta. Conéctate. Vamos pública, nena. Conéctate. Que yo sé que ya están puertas. Conéctate. Dale, van a enseñar. Conéctate. Si quieres hablar contigo. Conéctate. Y si no me puedes ver. Conéctate. La vida de carguerimo. Conéctate. Pa' tu primo. Pa' tu primo. Conéctate. ¡Eso! Conéctate. 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 ¡Sí! Conéctate. 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 Mano arriba, todas las mujeres del Perú Todas las mujeres del Perú, mano arriba Y vamos a cantar el coro Los hombres y las mujeres, dice el coro Es sencillo, solamente dice Cuidado, escuche el coro, ¿qué? Cuidado, tercera vez Cuidado, que esa es la mía Cuidado, repite el coro, ¿dice qué? Cuidado, como dice el coro Cuidado, ahí no Cuidado, que esa es la mía Cuidado Pero repite el otro ángel Cuidado Sí Cuidado Preparados Cuidado, que esa es la mía Perú, con la mano para arriba, ¿qué? Cuidado Perú, mano arriba, otra vez Cuidado Cuidado, que esa es la mía Cuidado Ay, baila por aquí Cuidado Mueve por allá Cuidado Oye, como dice el cuiro Cuidado, que esa es la mía Cuidado Chimpú Cuidado Chimpú Cuidado Cuidado Como dice el coro Cuidado, que esa es la mía Cuidado Cuidado Cuidado, que esa es la mía Cuidado 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 Cuidado, que esa es la mía Ay, nada más Aplauso para el Perú A eso Gracias Y seguimos Cuidado 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 Gracias.